Hola que tal mi nombre es Santiago Díaz Conocimos a la aventura el primer día Enrique y Aitana, son una pareja fantástica Pobre Aitana, me disculpe mucho por lo que está pasando Qué paura, estamos estados sin dormir por una semana Esta noche después del casino no hay nada particular que le llamara la atención? No que lo recuerde ¿Qué dices? Quiere saber si recuerdan algo de que la noche habíamos ya dicho todo a la policía Disculpe, es que mi mujer está un poco nerviosa y no habla bien el español Lo siento mucho, permítame un momento por favor Adelante, gracias